Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Aquí estamos nuevamente en nuestro segundo capítulo de conversatorio Hablemos de Patrimonio. Un nuevo capítulo, ¿cierto? Esta vez enfocado en un área totalmente distinta a la que ya hemos trabajado en la oportunidad anterior. En esta ocasión, ¿cierto? Nos vamos a centrar en un capítulo especial centrado en el trabajo que se está realizando dentro de nuestra comuna, ¿cierto? Y específicamente relacionado, ¿cierto? Con un patrimonio que muchas veces he dejado de lado y que tiene que ver con un patrimonio ligado, ¿cierto? Al área del alimento, al área de la gastronomía. Y bueno, para ello tenemos de manera presencial a nuestro invitado, que es Gonzalo Llanos Romero, destacado dirigente social de nuestra comuna, dirigente estudiantil en su tiempo y actualmente concejal de nuestra comuna. Bueno, pero no vamos a hablar precisamente de temas burocráticos ni de temas de autoridades, sino que vamos a hablar sobre el trabajo que él está haciendo en torno al patrimonio alimentario en nuestra comuna. Gonzalo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, y a ustedes muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Un honor estar en la Corporación Arte y Vida. No, gracias a ti por tu presencia. Sí, gracias Gonzalo. Bueno, básicamente le queremos hacer un par de preguntas a Gonzalo, así que nos vamos a meter de lleno a nuestra temática. Así que queremos comenzar con nuestra primera pregunta, que es, ¿qué temática vinculada al patrimonio alimentario se encuentran trabajando actualmente? Mira, partimos nosotros en 2018 con el tema de Itata Expediciones, que es un emprendimiento que formamos junto a mi colega Juliano, que él es chef, donde nos llamaba mucho la atención la cantidad de productos silvestres que uno encuentra y uno no se da cuenta a veces que va pasando por ahí. Los hongos, las buenazas que le llaman, que son como maleza que le llama comúnmente a la gente, pero que termina siendo alimento. Y lo que nosotros intentamos hacer fue hacer una revalorización de estos productos silvestres y sumarlos al vino y hacer una propuesta gastronómica que permitiera rescatar estas tradiciones que muchas veces se han perdido en el tiempo. Entonces, la idea esa es como educar a la gente en recolección consciente, porque los mismos productos silvestres se van perdiendo. Por ejemplo, te pongo el caso de los hongos, que si tú los recolectas mal, no los transportas en un canasto de mimbre y los transportas en un balde plástico, ese hongo va a terminar depredándose, se va a terminar extinguiendo, porque no continúa su proceso reproductivo. Entonces, lo que hacemos nosotros es un poco educar a la gente y ahí lo mezclamos con los vinitos y la gastronomía y se pasa bastante bien. Así que tiene ahí varios objetivos. Sí, bueno, Gonzalo claramente refleja un ámbito súper relevante dentro de lo que es el patrimonio alimentario local. Bien, también decía Christopher que muchas veces se ignora la importancia del patrimonio que representa en la identidad local, de que los alimentos que comemos tienen una tradición y que claramente hoy en día, por efecto de la globalización, por la mecanización de los procesos productivos, ¿cierto?, estamos bastante alejados de lo que son nuestras tradiciones alimenticias. Por tanto, creemos que el trabajo que hace Gonzalo es súper relevante en el ámbito. Sí, creo que es importante lo que menciona Gonzalo, el hecho de educarse a toda la población en torno a esta riqueza alimentaria que tenemos en nuestro territorio y que muchas veces las personas tienden a desconocer en gran manera. Por lo tanto, ahí se transforman en unos agentes, pero muy importantes, para fomentar esta educación alimentaria en la población. Y dentro de ese sentido, Gonzalo, ¿cómo comenzó este interés, por ejemplo, tuyo y también sabemos que muy ligado a Juliano, por esta área, excepto del ámbito gastronómico en el Valle de Pitata? Bueno, Juliano es chef y a mí de chico que me gusta cocinar, pero principalmente nos llama mucho la atención el concepto de soberanía alimentaria. Hoy día es un concepto que se habla poco, pero que es bastante importante porque yo creo que incomoda a las grandes cadenas de la agroindustria, pero hoy día lo que realmente creo que es el futuro para las comunidades está puesto en la agroecología, en cuidar los suelos, en tener productos sanos para que lleguen a sus casas. Un ejemplo tan simple como cultivar una semilla de generación en generación, que un abuelo, por ejemplo, te entrega una semilla de un tomate rosado que ya no sale, que es muy diferente a la semilla que uno compra comercialmente en una ferretería, por ejemplo, que ya los alimentos no vienen ni siquiera con semillas, o sea, la alteración de los productos y de la agricultura está totalmente distorsionada y eso también nos llamó la atención a poder rescatar esto, ponerlo en valor, porque la soberanía alimentaria de los pueblos yo creo que está en este trabajo de herencia, desde las semillas, desde la forma de cultivar y de utilizar los recursos de la agricultura, que también se le llama regenerativa, que es regenerar el suelo para que finalmente nosotros podamos tener productos sanos que lleguen a la mesa y podamos consumir. ¿Cómo se ha notado ese impacto de la elaboración de comida procesada? ¿Cómo ha impactado, tú crees, dentro de nuestra comunidad? Bueno, de muchas maneras, la economía ha sido impactada, hoy día los pequeños agricultores se ven desmedros y se ven obligados también a tener que utilizar productos químicos porque, bueno, hay muchos estudios que lo avalan que de la misma forma que se les incentivó en usar productos químicos, de esa misma forma la tierra se va enfermando y va dependiendo de estos productos químicos, por ejemplo, el campesino que antiguamente no necesitaba nada más que agua y sol para poder cultivar la tierra, hoy día tiene que disponer de un sinnúmero de productos químicos tan dañinos como el glifosato, por ejemplo, que se utiliza harto para lo que es matar la maleza, para dejar el suelo así limpio, que eso en verdad antiguamente no existía, la tierra hoy día convive entre lo que es la maleza y el producto agrícola que tú estés produciendo, entonces un poco es volver al origen de lo que éramos y yo creo que de eso vinimos a hablar hoy día, pues de patrimonio alimentario y eso es. Sí, yo creo que una gran reflexión, lo que menciona Gonzalo en torno a temáticas relacionadas con la herencia alimentaria, con los temas de los rescates de semillas, que muchas veces las personas sin tener conocimiento en alguna instancia lo han hecho, pero lógicamente las generaciones, somos una de las generaciones específicamente que se ha alimentado de una manera quizás no la correcta, entonces hemos ido perdiendo gran parte de ese conocimiento del alimento propio de nuestro territorio y yo creo que lo que ustedes han comenzado a hacer es un rescate bastante importante en torno a esta riqueza que tiene el territorio y el Valle de Vitata. Y en relación a eso, Gonzalo, ¿cuál es el potencial de este patrimonio alimentario que tú ves como en Covelemo hoy en la actualidad? Bueno, hoy día estamos bastante devastados con todo lo que es el avance de los monocultivos y la industrialización forestal, que a todo esto hay estudios que señalan que ha generado más pobreza que el desarrollo, entonces en ese sentido los agricultores hoy día no cuentan con algo tan básico que el agua, como primero para consumo humano y luego para la producción agrícola, entonces yo creo que tenemos que ir en esa línea de poder trabajar proyectos que potencien la agroecología primeramente, hoy día hay agrupaciones agroecológicas en Covelemo, en toda la región, entonces tenemos que potenciar su trabajo, entregarle recursos también y obviamente tenemos mucha esperanza en lo que pase en la nueva constitución, que es también el agua que principalmente necesitamos que sea de todos los chilenos. Sí, bueno, yo creo que también se da un contexto bastante parecido a lo que pasa con los viñateros, por ejemplo, en torno a la situación del impacto que han tenido los monocultivos forestales en nuestra zona. Sí, el vino también es un alimento, así nosotros lo pensamos, no solo como una bebida para pasarlo bien, sino que es un alimento de la gente y el valle de Litata se caracteriza por eso, porque las parras no reciben riego durante todo el año, esa es la gente, llegan europeos, extranjeros y ven con las lomas llenas de viña y ninguna manguera que las riega y eso no lo entiende nadie, entonces también hay que preservar eso, ese es el patrimonio que hoy día están buscando, el turista extranjero de poder llegar a esta zona y conocer el clima que nosotros tenemos, porque este es un valle de secano interior, esa es la característica principal, estamos a muy pocos kilómetros del mar y eso se ha visto en desmedro con las plantaciones forestales, así que yo creo que en algún momento tenemos que sentarnos a regular este tema, por lo menos partir por alejar los monocultivos de las fuentes de agua, yo creo que eso es esencial porque con el cambio climático vemos que el agua va a escasear en algún momento mucho más de lo que ahora y tenemos que, se puede regenerar la tierra y volver a como era antes. Sí, bueno y además sumado a los problemas que generan los monocultivos, sobre todo en esta época de verano, los incendios, la sequía, es una realidad, hay estudios comprobados de que el desierto, o el clima desértico, ha ido descendiendo cada vez más al sur y ya hay zonas en la quinta región, en la región metropolitana, que hay una escasez de agua evidente y claro, si es que se sigue profundizando este modelo de desarrollo económico, lo más probable es que nosotros en un par de años más vivamos la misma situación. Mira, en Rangelmo nosotros, cuando yo llegué al municipio tenía hasta, al consejo, perdón, la pregunta de qué pasa, que no hay diálogo entre las comunidades y la empresa forestal y simplemente yo lo que le propuse a los vecinos fue que le enviáramos una carta a través de la Junta de Vecinos a la empresa Arauco, que rodea Rangelmo, en este caso principal, para sentarnos a dialogar. Ya llevamos tres meses de diálogo en Rangelmo, lo que ha permitido que los vecinos, por ejemplo, regulen un tema del beneficio de la leña, de solicitarle a la empresa que nos plante eucaliptos cerca de estero, de humedales, que en algún momento lo hicieron y la empresa lo ha tomado de buena manera, hoy día han invertido recursos, han metido maquinaria para sacar los rebrotes de Eucat dentro de las vegas. Estamos trabajando en un proyecto ahora de poder hacer en las mismas vegas aledañas a Rangelmo agroecología, que los mismos vecinos se organizen, hagan comités de agroecología y puedan ocupar esos espacios para que a futuro nadie plante ahí ni eucaliptos ni pita. Qué buena estrategia, Gonzalo. Yo siento que es quizás una de las formas más inteligentes de atacar algo tan potente como son hoy día los cultivos forestales, que como sabemos, nuestro territorio ha sido invadido y hay una gran cantidad de ellos siendo invadidos por este tipo de cultivos y yo creo que ahí hay un frente de batalla pero súper potente y más aún volviendo a utilizar espacios que alguna vez fueron como usurpados, por decir, y a través de una forma pero muy inteligente no abrirle esos espacios para que puedan ser nuevamente utilizados por estos monocultivos. Sí, pues nadie dice que también no tenemos una visión radicalizada de terminar con las forestales porque obviamente el modelo ya está impuesto pero sí se puede regular algunas materias como esa convivencia entre el monocultivo y el agua, cómo la empresa responde a las necesidades en cuanto a los caminos, hoy día los caminos están destrozados por culpa de los camiones, entonces todos esos temas hay que sentar a conversarlos y no hacernos el loco porque si en el fondo somos observadores de la realidad simplemente vamos a seguir en lo mismo y yo creo que nadie quiere eso, todos queremos desarrollo. Exactamente, la idea es tener también un desarrollo sustentable en nuestro país de que pueda convivir la industria pero también con un sentido social, con un sentido ecológico ya que lamentablemente hoy en día no existe o existe muy poco. En relación a eso Gonzalo, ¿qué propuestas tienes tú para el sector del patrimonio alimentario acá en Coelimo? Como decía anteriormente, fortalecer las agrupaciones de agroecología que hoy día hay, estos espacios de resistencia como se autodenominan los miembros de estos grupos, como así, espacios de autoresistencia de poder fomentar estas prácticas del traspaso de las semillas, de hacer jornadas de intercambio, de poder ocupar espacios que hoy día son o fiscales o privados que están ahí a disposición para que la gente se apropie de ellos en las mismas poblaciones, poder desarrollar huertas comunitarias que son, quizás falta mucho tiempo para hacer cosas pero las ideas están y lo que se necesita es que el vecino se involucre y se organice de forma colaborativa porque hoy día tenemos una sociedad que es súper individualista y cuesta juntar a la gente entonces yo creo que todas las propuestas que van en esta materia necesitan articulación, el turismo también en ese sentido necesita asociatividad, hay comités, asociaciones gremiales pero hay que sacarle más trote y sumar más gente que hoy día está cada uno por su lado tenemos que, el desafío está puesto en eso en agrupar a la gente para hacer trabajos colaborativos ¿Cuáles serían esas organizaciones Gonzalo que tú mencionas? ¿En qué sentido? ¿En qué existen acá en Coilemos de Resistencia? Hay grupos de agroecología en Rangelmo hay uno que se llama Semillitas de Rangelmo ese es un grupo de agroecología en Tomea hay uno como por comuna en Meipo también hay otro grupo una agrupación de agroecología ella se denomina como grupo de resistencia porque hoy día ven como proyectos como TTP11 TPP11, perdón avanza y lo que hace es darle mayor espacio a la agroindustria a nivel mundial que van de en medio del cultivo tradicional que le pone la pata encima y eso obviamente para ella es una lucha llegar a la soberanía alimentaria que es que tu mismo pueblo se autoalimente así que eso está cumplido Sí, bueno, en ese sentido claramente debido a las lógicas neoliberales en las cuales nos encontramos hoy en día es un acto de resistencia o sea, las multinacionales controlan prácticamente todos los ámbitos de la economía y los alimentos no son la excepción ya la cantidad de alimentos procesados uno mismo no se da cuenta está tan normalizado de que uno mismo no se da cuenta de la cantidad de alimentos procesados que come diariamente o sea, y que incluso igual decía Gonzalo que a veces las mismas frutas están intervenidas y si uno la compara, por ejemplo a mí me pasa el caso en el verano con los tomates que es muy curioso porque un tomate que uno compra en el supermercado por ejemplo dura tres semanas y el tomate no se pudre y no tiene semilla sí, no tiene semilla es impresionante o tiene semilla y la planta y no sale sí y es muy distinto cuando uno va saca el tomate de la huerta ¿cierto? el olor el sabor todo es muy distinto pero claro ese tomate no va a durar tres semanas sin podrirse entonces uno está como tiene tan automatizado ese como el hecho de comer alimentos procesados de que claramente es un acto de resistencia tremendo lo que hacen estas agrupaciones yo no entiendo como avanzó tanto esta agroindustria en que momento llegó creo que aquí se le fue algo que que fue a todo nivel un negocio un lobby tremendo que también incluía a las universidades a reparticiones de gobierno que fomentaron la plantación de eucaliptos como INDAP que en algún momento te financiaba que plantara que terminara la agricultura y plantara eucaliptos yo no entiendo como llegó a pasar eso yo creo que estamos a tiempo de remediarlo el cambio climático es algo que no es así como palabras bonitas sino que es una realidad que es súper cruda y si no hacemos algo hoy día desde los colegios desde las juntas de vecinos apropiarnos de este tema yo creo que nos vamos por buen camino si, creo que es potente hay palabras por ejemplo importantes que han mencionado Gonzalo como resistencia como educación de medio del alimento de diálogo y allí yo creo que hay elementos que hacen como resonar en torno a lo que tenemos hoy en día dentro de nuestra comuna principalmente y lo que también tiene el Valle de Litata en la actualidad y que muchas veces por este proceso tan rápido de sociedad que vivimos ni siquiera tenemos conciencia de los alimentos que comemos y lo otro es que tampoco tenemos conciencia de los alimentos que están a nuestra mano para poder ser comprados y que son producidos por microagricultores que realizan una labor súper importante pero que muchas veces no tomamos conciencia del valor que por ejemplo le pueden dar un producto que nos están vendiendo en una calle en una feria y muchas veces la comunidad prefiere ir a comprar al supermercado una fruta y una verdura y comprar este alimento que tiene un proceso tan natural y que en realidad sí trae ciertos nutrientes que le ha aportado en la tierra por mucho tiempo y tiene un trabajo muy significativo detrás de cada una de esas personas sí y además hay que tener en cuenta de que además de ese valor patrimonial y nutritivo también es una fuente de ingreso para los pequeños agricultores a su forma de trabajo su forma de vivir siento que si nosotros podemos realizar un pequeño aporte comprando este tipo de alimento como que al final todos los actores salen ganando porque es un alimento sano es un alimento nutritivo que tiene tradición que es patrimonial y además ayudamos a que estos agricultores no deban cambiar por obligación su fuente de trabajo los días martes y viernes hay ferias y uno puede ver que llega la gente de Perales con productos de recolección de mar que hay gente de Meipo llega con cosas de la huerta con las papas son miles de productos que hoy día están bajando desde la ruralidad coolemana y que llegan al pueblo a comercializarse somos una zona que fue mapuche en su tiempo que éramos recolectores y cazadores yo creo que esa herencia la tenemos yo creo que tenemos que preservarla y es patrimonio también en el fondo es parte de nuestra historia aquí en Itata se plantaron las primeras parras en 1500 o sea mucho antes de hasta de la historia de Chile entonces lo que nosotros tenemos es un patrimonio vitivinícola también que es la forma antigua de hacer vino en Chile hay dos formas de hacer vino está el vino del Valle Central que es una influencia francesa que llega un poco más en 1900 ya mucho más moderno y la forma antigua que es la forma como nos enseñaron los jesuitas la diferencia principal es que la forma francesa que para que la gente entienda está como conchitoro lo que uno encuentra casillero del diablo eso que está en el supermercado son vinos que se hacen con levaduras comerciales son levaduras francesas que son importadas de otros lados que se utilizan para que la fruta fermente y por otro lado tenemos la forma antigua de hacer el vino que es moler la uva y que fermente de forma espontánea sin añadirle una levadura comercial entonces tenemos productos naturales que no tienen mayor intervención y eso es lo que lo que intentamos rescatar también y tratar de expediciones tratamos de impulsar a que esto lo conozca mucho más gente super super Gonzalo que potente Gonzalo nosotros somos igual unos seguidores de tu trabajo hace muchos años y sentimos que lo que ustedes han hecho junto a Juliano que también le enviamos un calor su salvo su salvo su salvo que ha generado algo que en algún momento era pero bastante desconocido con respecto a educar con respecto a rescatar y ustedes a través de Itata Expediciones hoy día también a través de Elborra han promocionado una gastronomía que es propia de nuestro territorio utilizando ese patrimonio gastronómico tan importante que tenemos en nuestra comuna y en el Valle de Itata exactamente y en relación a eso ya como para ir cerrando nuestro conversatorio ¿por qué crees tú que es importante el rescate del patrimonio alimentario en nuestra comuna? yo creo porque nos mantiene vivos porque apunta directamente a terminar con con una con oportunidades con la pérdida de oportunidades que tiene la gente le da herramientas para que tenga desarrollo para que pueda hacer dinamizar la economía y desde ahí yo creo que tenemos que impulsar las políticas comunales en ese sentido bueno yo soy concejal hoy en día y también propongo todas estas cosas en el consejo y en las instancias que se me permiten ahí junto a la escuela tengo una colega que es Natalia Cabrera que es otra concejala y lleva muchos años trabajando en temas de agroecología con agrupaciones latinoamericanas y han recorrido latinoamérica con estos temas entonces no es algo que nace acá en Chile sino que es un movimiento que también es interregional así que en eso estamos yo creo que vamos a seguir proponiendo cosas de esta índola para rescatar el patrimonio alimentario si yo creo que son tremendas propuestas tremendo trabajo que está haciendo Gonzalo hay que tener en cuenta además que la región de Ñuble es la región más rural de nuestro país en donde se encuentra de manera porcentual la mayor concentración de poblaciones en los sectores rurales y también somos la segunda región más pobre de Chile por tanto claramente ahí también hay lamentablemente una relación entre campesinos y pobreza entre problemas para poder surgir económicamente por tanto creo que esta propuesta aparte de hacer un aporte ecológico un aporte a la tierra también son un aporte al sector económico al desarrollo económico local así es hay un fomento pero muy potente en torno al turismo yo sé que es un área también que están trabajando ustedes Gonzalo y que está generando fuentes de ingresos cierto y está dándole reconocer a la gente que si se puede vivir en base cierto a lo que tiene que ver con la gastronomía no solo pensaba cierto desde el alimento sólido sino que tú mencionas también algo que mucha gente no considera como un alimento y que el vino es parte de nuestra alimentación y que también se vuelve algo súper potente para fomentar cierto el turismo y también fomentar la economía local el turismo acá es pura experiencia la gente que viene acá lo pasa súper bien porque se empapa de lo que pasa aquí de la historia los viñeteros tienen todo muy claro el relato nosotros nos insertamos en el turismo hace dos años pero hay actores como Fabián Mora que vienen haciendo turismo hace mucho tiempo Consuelo Pérez también los hornos de Doña Juanita entonces yo creo que hemos sido un complemento a este desarrollo impulsar a visibilizar a los emprendimientos nosotros trabajamos con productos locales con huertas de Guariliüe con productores agrícolas de la costa entonces se va generando esta sinergia entre todos los actores que permiten que hoy día me atrevo a decir que el valle de Litata es como el surgimiento de un nuevo valle del Elqui en Chile entonces yo creo que la gente que viene siente esa mística la gente que se queda de Consuelo por ejemplo camina al Borra que es el bar de Giuliano en la noche mirando las estrellas caminando por la calle tomando vino pasándolo bien hay tetinas calientes spa paseo a caballo de todo así que se puede hacer de todo acá en el país y Gonzalo para la gente que nos está viendo y que está interesada y aunque le llama la atención la propuesta que tiene Gonzalo ¿cómo los podemos contactar? ¿dónde los podemos encontrar? Litata Expediciones en Instagram Coelemano me puede encontrar a mí también en Instagram hay un hay Facebook de Guarilihue turístico se llama otra emprendedora que es mirador de Guarilihue pueden encontrar ahí información aquí en Coelemano hay una oficina de hoy una enovitrina en la Plaza de Armas donde también le entregan información hay una encargada de turismo que es Dorca Neira que también ella está disponible ahí para ayudar así que bueno tienen que solamente venir y disfrutar de los coelemanos también porque yo creo que no todos conocen o han vivido esta experiencia estando aquí mismo es súper buen panorama por los fines de semana con la pareja con la familia creo que sería también experiencia y que lamentablemente no todos podemos conocer yo creo que ahí los coelemanos creo que tenemos la tarea fundamental de empaparnos de esto para después también sacarlo al exterior y generar ese compartir un poco de experiencia y amar a que la gente venga también a conocer y ser parte de esta hermosa experiencia que comenta Gonzalo y que la tenemos aquí dentro de nuestra propia casa que es Coelemo bueno Gonzalo ya estamos terminando nuestro conversatorio por nosotros estaríamos ahora aquí conversando lamentablemente el tiempo es apotado unas últimas palabras para quien te quiera despedir algún saludo motivar a la gente de Coelemo principalmente a que todos se conviertan en embajadores de lo que hoy día estamos conversando de que como dijiste tú elijamos el comercio local a los productores locales de los días martes y viernes que bajan desde el campo a vender sus productos y a las personas que nos están viendo desde otros lugares también a que puedan venir al Valle de Litata específicamente en Coelemo para beneficiar también a toda la gente que lo ha pasado muy mal a lo largo de la historia tenemos problemas graves de agua y lo que hablábamos al comienzo que yo creo que se tienen que ir solucionando y el camino para eso es la organización y el trabajo colaborativo así que muchas gracias Artevía por lo que están haciendo no solo en temas de patrimonio sino que en temas de música de arte de pintura y de todas las disciplinas artísticas que pasan por aquí por este hermoso espacio muchas gracias muchas gracias así que bueno llegamos al fin de nuestro conversatorio desde ya muchas gracias comparta este video ya véalo coméntelo cualquier tipo de crítica sugerencia lo que sea para nosotros súper importante la retroalimentación de ustedes así que nos dejamos cordialmente invitados para el tercer capítulo del conversatorio Hablemos de Patrimonio nos vemos hasta una próxima oportunidad así que un gran abrazo para todos en un próximo capítulo de Hablemos de Patrimonio